Muy buenas compañeros, bienvenidos a FrankyQuest, soy Frank y estamos hoy con un nuevo vídeo de Warframe. El vídeo de hoy chicos vengo a traeros lo que sería la continuación de la anterior, en el cual, como estáis viendo de fondo, creamos lo que sería nuestro Railjack, que es digamos una de las partes que posiblemente va a ser muy importante de cara a la historia del propio juego. Sabes que este juego va desarrollándose poco a poco, cada vez que hay tiempo han puesto historias y demás, y supuestamente la parte de la historia que vamos a entrar dentro de muy poquito, o que va a entrar en futuras actualizaciones, tiene que ver muy fuerte con el tema del Railjack, así que solamente vamos a necesitarlo para invadir lo que sería el tema de las naves conscientes. Que eso está en la última zona, que es el tema de Proxima Velo, si no recuerdo mal creo que es el nombre. Bien, pues como digo chicos, en el vídeo anterior explicamos cómo construirlo, si no sabéis, tenéis tarjetita ahora mismo por arriba, en la cual si le dais clic iréis directamente al vídeo donde explico paso por paso cómo construirlo, así lo tenéis en cuenta para vosotros. Y ahora, este segundo vídeo lo que vamos a hacer es tratar un poco, explicar la interfaz de lo que sería el tema del Railjack, lo que es la configuración del Railjack, porque no se explica demasiado, ¿vale? Esto lo comento porque yo al principio estuve un poco perdido cuando estaba montando todas las cosillas, así que pienso que este vídeo puede venir muy bien para la gente que es nueva con este tipo de cosillas, o como hizo, como básicamente siguió el vídeo anterior, construyó su Railjack y ahora no sabe cómo potenciarlo. Bien, para ello chicos, lo principal, como antes, cuando estuvimos desarrollando el Railjack, tuvimos que venirnos a la parte de aquí para poder investigar el tema de Cephalon, iba a decir Cephalon Suda, Cephalon CI, que es el tema del navegador de a bordo, ¿ok? Que nos va aconsejando cómo hacer las cosas, nos avisa si tenemos una brecha en el casco y todo este tipo de cosillas, ¿ok? Una vez completemos eso y construyamos el Railjack, en la investigación se va a desbloquear todo esto, ¿vale? Pero veréis solamente una parte de ello, que básicamente va a ser todo MK1. Digamos que en lo que es el Railjack hay tres tiers, ¿vale? Están MK1, MK2 y MK3. MK3 siempre va a ser lo mejor, así que lo primero que tenéis que tener en cuenta siempre, a la hora de montar vuestro Railjack en cuanto a piezas, es siempre buscar MK3. Así que lo que tenéis que hacer es, si queréis, en el tema de investigación, ir investigándolo todo, ¿ok? Pero, sinceramente, yo lo que recomiendo, en lo único que ahora mismo gastéis materiales en investigar, porque, ahora voy a explicar el porqué, es simplemente esto, ¿vale? El buscador Tycho MK1, 2 y 3. ¿Por qué te comento esto? Porque esto es, digamos, de unas herramientas que no se puede conseguir por farmeo en las diferentes zonas del Railjack, todo lo demás se puede conseguir, o sea, pero esto, lo que se da después también el Galbarak y el tema del Milati, eso no se puede conseguir, ¿vale? Con farmeando piezas. El resto, vamos a conseguir diferentes tipos de torretas, motores y todo tipo de sillas, farmeando las zonas del Railjack. Así que por eso digo que, principalmente, si estáis empezando a investigar, investigar primero que nada esto, que es muy importante, y esto, y esto, básicamente. Con eso, ya lo tendréis todo disponible para lo que es la siguiente parte, que sería esto de aquí, la configuración del Railjack, ¿ok? Aquí empieza lo divertido, lo bueno. Una vez que lo tenemos aquí, chicos, lo que sería la ventana de configuración del Railjack, vamos a tener diferentes secciones. Componentes, armamentos, aviónicas, cargamento, intrínseco y personalización. Personalización lo comento ya por arriba, no hace falta que entre detalles, simplemente es para personalizar tu nave. Poner colores, nombre, etc. Ya sabéis cómo funciona esto. Poneros aquí, investigad todo lo que queráis. Luego, los intrínsecos es muy importante, porque los intrínsecos van a ser tus habilidades para manejar el Railjack, y cada una de estas habilidades se va a ir potenciando con los intrínsecos que consigues por visión. Si queréis saber cómo se consiguen intrínsecos, chicos, muy sencillo. Cuando das misiones del Railjack, cuando termines estas, te van a dar X cantidad de intrínsecos. Cuanto más difícil sea la de misión, más cantidad te van a dar, y también, aparte, si completas ciertas cosillas dentro de la primera misión, también te van a dar extra. Vamos, simplemente, haciendo misiones, subiréis de experiencia. Imaginaros que esto es la experiencia de piloto, ¿vale? Digamos que está diferenciada de momento en cuatro ramas, ¿vale? Que estaría táctica, pilotaje, artillero, ingeniería. Y la comando se va a bloquear en el futuro. Posiblemente cuando metan la última actualización, como dije antes, el tema de la historia, cuando progrese, posiblemente metan la actividad de comando. Deciros que podéis subir todas sin ningún problema a nivel máximo. Pero si tenéis que centraros en unas u en otras, pues ya sería cuestión de mirar qué mecánicas vas a usar, si vas a jugar solo, si vas a jugar con compañeros, etc. Esto te ha pensado más que nada para que te centres en una rama, primero que nada, y que las otras las dejes para tu compañero. Por ejemplo, yo personalmente me centro mucho en ingeniería, ¿vale? Por tanto, mirar la principal es ingeniería. ¿Qué hace en ingeniería? Básicamente es reparar, reponer suministros, y ese tipo de cosillas, ¿vale? Básicamente, muy resumido. Luego, tienes también aparte lo que se llama artillero, que como dice su nombre, es básicamente hacer daño, coger las torretas y hacer el máximo daño posible. Y también aparte de usar el cañón potente, que no me acuerdo qué se llama ahora, que básicamente son unas de luz que pueden reventar las naves grandes. Pilotaje. Te va a dar ciertas habilidades o skills para cuando eres el piloto poder manejar o maniobrar mejor. Y táctica es, digamos, un poco cómo sería, cómo gestionar un poco tu nave, en plan moverte rápido de un sitio a otro y todo ese tipo de cosillas. Táctica, para mí, sinceramente, es de las herramientas que menos tienes que gastar puntos, porque posiblemente yo, a nivel 4, ya tengo justo lo que necesito, pero también es una mecánica que tienes que tener en cuenta. Lo he dicho, los principales principales son estas dos, artillería o ingeniería. Las otras dos son más opcionales, y vas a ponerte puntos según lo que necesites. No quiero traer muchos más detalles, simplemente eso. Podéis ver lo que va a darte cada habilidad si cuando pones el cursor encima de lo que sea de interés, con el botón derecho, vas a ver los detalles. Y aquí podréis ver lo que vais a desbloquear con cada nivel que subáis. Hasta el nivel máximo, que es el 10 de momento. Puede que esto se amplíe en el futuro. Luego, la siguiente parte, chicos, es cargamento. Cargamento simplemente es lo que vamos, los materiales que vas a tener de cara a la misión. Normalmente siempre cuando vengas de misión y vuelvas a tu dojo, lo mejor que veas aquí es forjar todo para recuperarlo. Y esto tienes que tenerlo siempre al máximo. O estás en misiones, también puedes reponerlo. Pero tienes que irte a forja, y si tienes por ejemplo ingeniería, lo repondrás mejor, gastarás menos recursos, etc. ¿Ok? Bien. Lo siguiente, aviónica. Esta es la parte más importante, repito, más importante del Raijack. Porque esto básicamente es la build del mismo. Aquí, dependiendo de lo que te pongas, te va a dar ciertas mejoras y demás, y te van a mejorar estadísticas y todo esto. Esto es lo que va a darle vida al Raijack. Así que esto es muy importante que tenéis en cuenta, pero no os preocupéis que lo comentaremos en un futuro. Y además también enseñaré a noabil y cómo montarlo y todo tipo de cosita. Así que no os preocupéis por eso. Sigamos. Armamento. Como su propio nombre lo indica, chicos, armamento. Es para equiparte herramientas que te hagan causar daño. Tenéis dos tipos de herramientas, o mejor dicho, dos tipos de armamentos. Los frontales, que son los que usa el piloto, y los laterales, que son los que usan a algún compañero si está ayudándote con el tema del fuego enemigo y demás. Y por último, el tema del buscador Taiko o otras herramientas, como puede ser, por ejemplo, creo que no tengo ninguna desbloqueada de momento, pero bueno, lo he enseñado antes sin querer, que son los buscadores SETI y demás. Sinceramente, chicos, entre vosotros y yo, ahora mismo la mejor es esta. Que básicamente lo que va a hacer es que puedes usar habilidades de artillería y que sean misiles guiados. Muy importante esto, ¿vale, chicos? Y como dije anteriormente, esto no se farmea, se graftea en la investigación. Así que es muy importante que me hagáis caso lo que dije anteriormente y lo investigáis cuanto antes. En cuanto a cañones, chicos, ya esto es preferencia de cada uno. No voy a entrar en detalles con eso. Básicamente buscar siempre, eso sí, los MK3. Voy a cometer un poco eso. Luego, los componentes, chicos. La última parte, que también es muy importante, sobre todo el tema del reactor. Esto es lo que va a darle la supervivencia, por sí decirlo, aparte que va a ser las skills importantes del Railjack. El reactor lo que va a hacer es quedarte aviónica. Las aviónicas son, si nos vamos un momento aquí, aviónica es la capacidad que tiene la nave. Así que siempre es importante que cuanto antes, los reactores lo mejores, lo primero, siempre, ¿vale? Porque cuanto más aviónicas tengas, mejor va a ser de cara a poder ponerte diferentes tipos de builds. Porque cada aviónica de estas gasta X cantidad de puntos, como veis aquí abajo, 13, 11, etc. Así que cuanto más tengas, más habilidades puedes equiparte y mejorarlas. Que esto es como el Warframe y los mods. Para esto se puede mejorar. Que como digo, ya lo tocaríamos más adelante. Los motores, simplemente para añadirle nuevamente velocidad, maniobrabilidad a la nave, sin más. Y la matriz de escudo, pues lo que dice su nombre. Tiene que ver con el tema del escudo, la capacidad que tengas, la regeneración, cuánto tardan en recargarse los escudos, etc. ¿Ok? Pues chicos, básicamente esto sería lo que tendría que ver con el tema del Rayac. Entrando un poco más en detalles en este vídeo, vamos a ver un poco el tema de aviónicas. Porque esto puede ser un poco lioso. No voy a explicar cómo hacer una build. Para eso haremos otro vídeo en un futuro, ¿vale? Y aparte la pondremos a prueba y todo este tipo de cositas. Pero para comentar un poco por arriba, para que tengáis un poco de idea de cómo va esto, simplemente en aviónicas tenemos dos partes. Uno, lo que sería la red. Y otro que serían las aviónicas. La red, muy sencillo. Con los Diyarak, que puedes conseguirlo tanto farmeando en misiones, ¿vale? Pasando a misiones te van a dar puntos de Diyarak, automáticamente. O dos, crafteando chatarra. O sea, tú cuando consigas ciertos materiales, ciertas piezas de equipo para el Rayac que no uses o no te interese, porque son muy malas, tendrás que coger y transformarlas en chatarra. O sea, digamos, las titularás y transformarás en Diyarak. Que el Diyarak lo rehusará para potenciar tu nave. Como dije, la red es importante que cuando podáis la mejoreis, porque básicamente lo que va a hacer esto es darte, aparte de las habilidades propias de las aviónicas, le va a aumentar más puntos y podréis sacarle un porcentaje más extra. O sea, imaginaos que el nivel máximo de Mamamparo, por ejemplo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imaginaos que son nivel 8. Pues si mejoras las aviónicas, como tengo yo por ejemplo aquí, como veis la red te ha mejorado el 3, podemos llevarla de nivel 8 a nivel 8, 9, 10, 11. ¿Ok? O sea, le traerá niveles extra. Por lo tanto, mejorará aún más esa aviónica. Así que esto es muy importante, que cuanto antes gastéis Diyarak, por ejemplo, ves una prueba aquí. Tengo, por ejemplo, estos puntos aquí. Vamos a darle aquí. Y vamos a darle a mejorar. Y si utilizamos la red a nivel 2. Y lo mismo hago aquí. Perfecto. Esto que tenemos siempre todos a nivel 3. Esa es la idea. Esto es lo primero que tienes que gastarlo siempre, si podés, chicos. ¿Vale? A nivel 3. Y luego, el tema de las aviónicas, si la dejas aquí en aviónicas, podrás coger de las aviones que tienes equipadas, mejorar alguna si te falta. Por ejemplo, imaginaos que quiero mejorar, no lo sé, Ojiva. ¿Vale? Me harían falta, en este caso, 1,280 de Diyarak, para poder mejorarla. Y ya está. Esto como un mod, lo mejora y hace más daño. Como veis, al mismo tiempo tiene 45,5% de daño de artillería, y al siguiente nivel, 52. Sencillo. Easy. ¿Ok? Simplemente, defidencia un poco las cosas de las aviónicas. Aquí tenéis integradas, que van a ser las pasivas de la nave. Aquí tenéis lo que serían las habilidades de batalla, que podréis usarlas vosotros. Y por favor, si vais como copilotos, o sea, si vais con las torretas laterales y demás, no uséis habilidades. Dejarle esas habilidades al piloto, que es para quien está pensado principalmente. ¿Ok? Vosotros solamente poneros a disparar y ya está. La habilidad es esta, se encarga del piloto. ¿Ok? Y luego las tácticas son básicamente ayudas para la nave. Por ejemplo, formación lo que hace es que, por ejemplo, si todos los personajes, o digamos compañeros, salen del Raijax para poder explorar alrededor del espacio, y terminamos la misión, y hemos estado a una distancia muy lejos, yo uso estabilidad como piloto, y hago que todos los que estén fuera de la nave, vuelvan adentro, sin tener ningún tipo de problema. Más que nada, para que no haya problemas después, tengamos que esperar a un compañero, que abandonas misión y damos atrás perdido, etc. ¿Ok? Esto es una forma de decir, venga chicos, saco la misión, todos a base, pulsáis el botón, y todos se transportan donde estás tú. Fácil y sencillo, muy muy buena, por cierto. Y luego, por ejemplo, forjar en batalla, lo que va a hacer es que, los tiempos de reutilización, de lo que sería la forja, en lo que es el caramamento, que tendrías que usarlo cuando estés en batalla, reducirá su tiempo de casteo, porque esto digamos, tiene un cooldown. A medida que hagamos misiones, y vamos a recuperar una parte, por ejemplo, me damos que gastamos energía de flujo, cuando usamos la forja, tiene un cooldown para volver a reusarla, y con esa habilidad, podemos resetear ese cooldown, o bajarlo, así que es una habilidad muy buena, pero como veis, básicamente, batallas son habilidades que usa, para el combate, y táctica, básicamente son habilidades tácticas, que usas en ciertos momentos oportunos, para ayudar a tus compañeros, o ayudarte a ti mismo, dentro de la nave, y las integradas son las pasivas, que aumentan las estadísticas del rayar, sencillo, creo que con esto chicos, lo tenéis todo, y chicos, ya está, este era el vídeo que quería explicaros, en una forma sencilla, de cómo ver, cómo funciona el tema, de los componentes y demás, lo digo, porque yo esto personalmente, cuando empecé, no tenía ni idea, y no te lo explican en ningún lado, al menos yo no encontré, donde explicármelo, así que bueno, yo hice este vídeo pensando en vosotros, pues si tenéis más dudas, con esto ya he aprendido todo, habéis aprendido cómo montar el raya, cómo funciona y demás, cómo colocar piezas, sencillo, le das clic en una pieza, y lo cambias, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Quizá una pregunta más, que podéis tener, es el tema de la chatarra, simplemente, aquí como veis, tenemos que empezar a chatarra, de 8 o de 30, digamos que esto, igual que las armas, tienes un máximo, que puedes acumular, y si vemos que llegamos al 20, habrá que reducir chatarra, para que no se nos acumule, porque si llega al máximo, perderéis materiales, o en este caso, perderéis piezas de la raya, ¿ok? Y podéis coger, y canjear las piezas, o sea, transformar las chatarra, de dos formas, o la de aquí, y aquí os sale todo lo que tenéis, y podéis canjear la que vosotros queráis, o también podéis ir, por ejemplo, al tema de las armas, y aquí veréis, que por ejemplo, tengo aquí un montón de piezas, tengo por ejemplo aquí, esto que estoy crasteándolo, y tengo otras que no me sirven, por ejemplo, mira, esta es muy mala, pues esta cojo, no me sirve, pues la doy aquí, vengo aquí, y la doy a descartar, y esto transformará, lo que dije antes, la pieza en 225 de arac, ¿ok? Perfecto, si lo que queremos es, construir una de las piezas, que esto no lo expliqué antes, y también es interesante aprenderlo, simplemente vais a la pieza que queráis, la de aquí a reparar, y simplemente colocáis, el material que os haga falta, en mi caso, me faltan un par de titanios, le doy, y ahí estaría, ¿ok? Una vez que tengamos los materiales al completo, le damos a contribuir, aceptar, y ahora simplemente tenemos que esperar, 11 horas, para poder construirlo, y si, una vez que esté construido, ya podemos utilizarlo, sin ningún tipo de problema, ¿ok? Como digo, también podéis hacer una cosita más, y es que como veis aquí, aparte de reparar, o descartar, en este caso, perdón, me sale una cosa que se llama, dron de reparación acelerada, los drones de reparación acelerada, son muy raros, ¿vale? Los podéis encontrar en diferentes misiones, pero son muy raros que salgan, y lo que hace simplemente, es lo que comenta, tú usas el dron, y no tienes que gastar materiales, se hace automáticamente la pieza, la renueva, básicamente, es una forma de conseguir una pieza gratis, yo solamente, este tipo de cosas, guardarlas, si consigues alguno durante vuestras travesías, guardarlas para cuando queráis montaros vuestra build, buena, o sea, cuando consigues poner una pieza, a ver si encuentro alguna, mirad, por ejemplo, esta, si por ejemplo consigues una pieza que te cae al máximo, estadística, que básicamente 59 con 4 casi que al máximo, que al máximo son 60, pues entonces para esa pieza si podéis usarla, el tema de los drones, y si ahorráis materiales, si queréis, pero como digo, no es importante, igualmente coleccionadlo si podéis, porque ahora falta más adelante, y chicos, ahora si, con esto, está todo explicado, porque igual que hicimos las torretas, también es lo mismo para los motores y demás, ¿vale? Simplemente si tienes un motor o algo que queréis hacer, por ejemplo el escudo, lo mismo, reparar, le pones los materiales, y listo. ¿Dónde se consiguen estos materiales? Haré una guía al respecto, no os preocupéis, pero básicamente todo se consigue igualmente con el tema del Railjack, pero aún así explicaré dónde se pueden conseguir más o menos, más adelante si puedo, ¿ok? Chicos, poco más, espero que este vídeo sea de mucha utilidad, por eso no tengo que ver para que aprendáis cómo funciona el tema del Railjack y demás, en el siguiente vídeo quizás explique el interior del mismo, ¿vale? como está distribuido, para que sepáis un poco al tiro hecho dónde ir, y qué piezas tiene o qué compone el tema del Railjack, para ir teniendo todo un poco desglosado, y en el último del Railjack explicaré cómo va a ser una build, digamos que eso va a ser su entre los puntos, los vídeos que tengo planeados de momento en Warframe para el Railjack, si se os ocurre alguna cosa más que gustaría que tratar en un vídeo sobre esto, comentármelo, y lo tendré cuando pueda, ¿ok? Sin más chicos, me despido yo ya, soy Frank, de Franky Quest, ha sido Tom, por ser que me acompañaron en este vídeo, como no, espero veros en el próximo, un saludo, un fuerte abrazo, y hasta pronto. ¡Gracias!